Música Juntar en este proceso electoral con candidatos independientes es un hecho inédito en la historia política de nuestro país ¿Por qué buscar una candidatura independiente doctor y por qué no buscar precisamente esta forma de participar a través de un territorio político? Pues mira yo creo que ahora que se abre la puerta a la democracia, que el gobierno federal, la ley da la oportunidad Que cualquier ciudadano que tenga compromiso, que le interese en los temas sociales, que le interese el problema de desigualdad social que existe en el país Que existe en el estado, la injusticia social, pues tenemos la libertad, nadie nos impide poder apoyar a la gente Estamos en esta candidatura por lo mismo, porque al final de cuentas, no porque independiente y no con un partido político Porque toda la ciudadanía, como yo y como usted y como todos, estamos cansados, estamos fastidiados de las injusticias De que los partidos políticos son vividores, prácticamente son vividores de los impuestos que hay, que son los mismos, que tienen años y años y años haciendo Y hablemos de todas las partidas, no específicas de un partido Y por eso estamos con un compromiso genuino con la ciudadanía Porque ese es el compromiso que tenemos de trabajar Doctor, además de este hartazgo del que usted habla, porque usted da cuenta ¿Qué otros motivos lo llevaron a usted a participar en política? Pues mire, soy médico, soy pediatra, me he dedicado muchos años a la medicina, a la medicina institucional Nunca he hecho medicina privada, tengo ya cerca de 30 años de servicio en la Secretaría de Salud En el Estado y a nivel federal, a nivel, estos 30 años siempre he hecho medicina institucional ¿Por qué medicina institucional? Porque ahí es donde está la necesidad, ahí es donde está la gente pobre Ahí es donde realmente se requiere que los médicos hagamos un servicio social Yo no estoy en este momento por dinero, porque si estuviera por dinero, pues me hubiera dedicado a la medicina privada Y estar cómodamente a mí Yo creo que no, yo creo que lo que tenemos que hacer es empatía con la gente Hay una injusticia social en el Estado impresionante Cada día que me entero más y que recorro más el distrito Y que veo esa desigualdad social, esa pobreza en muchísimos municipios Eso me impulsa más a hacer No soy político, pero al final de cuentas eso no quiere decir que no conozca la problemática Que no conozca los problemas sociales, que no me interesan los temas sociales Estoy en contra de los políticos que se han enriquecido con los impuestos Con los impuestos de nosotros, con los impuestos de usted, con los impuestos del joven que está aquí Con todos, porque todos pagamos impuestos Y ahí viven si sabe qué, cuánta cantidad ahora le dieron a los partidos políticos Y lo dieron por ahí por las noticias, por todos lados Más de 5.300 millones de pesos para un proceso, para este proceso electoral ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer campaña? Nadie tiene que hacer campaña con los impuestos de usted, con el trabajo de usted, con nada Eso es injusto Nadie, ni incluyendo los independientes, nadie debería tener Que quien quiera hacer campaña, que haga campaña con su bolsa No con el trabajo de usted, con el trabajo de sus hijos Con el trabajo de su familia, que ha estado ahí Con eso llegan y vienen con todo ese dinero Llegan todos los partidos políticos y empiezan a regalar las dádivas Perdón, dádivas para querer comprar el grupo Doctor, ¿en qué gastan usted los recursos recibidos a reglas de preparativas precisamente para su campaña? Pues mira, la cantidad que nos dieron, que es una cantidad poca Es realmente para los gastos que son en la campaña Pues los estamos gastando en lo que realmente la ley exige Están estrictamente, el Instituto Nacional Electoral es muy estricto Y muy claro en lo que uno tiene que hacer No puede uno desviar los recursos porque es corromper la ley Estamos adaptados a lo que nos dicen Complicado ¿Por qué? Porque muchas cosas no se pueden comprar para poder subsistir la campaña Hay cosas que te lo permiten Que al fin de cuentas no estoy tan de acuerdo con eso En comprar papelería, en comprar papeles, en comprar este tipo de cosas Cuando la ciudadanía necesita otra cosa De nada sirve que yo le lleve un papel a un agente Cuando la gente no tiene que comer De nada sirve que le lleve un papel cuando la gente no tiene ni para comprar el medicamento Esa es la injusticia que está haciendo Y a todos estamos involucrados aquí ¿Cuáles son las propuestas en materia legislativa que usted está enarbolando? Concretamente nos habla en materia de salud Mire, nosotros ¿qué queremos? Queremos contribuir a que la gente pueda tener un mejor Un poquito mejor la calidad de vida Los tres sectores importantes que a todos nos involucran A toda la sociedad nos involucran Es educación Ya dijimos educación Salud Ya dijimos el salud ¿Qué pasa? Un seguro popular a medios que no lo cubre ¿Qué dice la constitución? Que todos tenemos derecho a la salud con los ciudadanos Que no es cierto El campo abandonado No hay subsidios para el campo El campesino Y tú los interrogas Y dices ¿para qué? ¿Vas a hablar con ellos? Te cuentan todo el viacruz y es que pasa ¿En salud qué queremos? Que el seguro popular sea un seguro de veras Que todas las enfermedades las cubra el seguro popular Incluyendo la medicina de artificialidad Eso es, con eso vamos a lograr Vamos a lograr Y teniendo el seguro popular Y que en todos los centros de salud Que la gente no tiene ni siquiera para venir acá Tenga los medicamentos Y tenga el médico En educación Que los jóvenes tengan las oportunidades De estudiar Que los jóvenes vayan a la universidad Y tengan la oportunidad de entrar a la universidad Porque no hay dinero Y también que salgan Y que haya oportunidad de empleo Y el campo Pues el subsidio No hay préstamos Ni préstamos a fondo perdido Las reglas de operación Hay que cambiarlas Hay que legislar para que eso se cambie Son imposibles Las reglas de operación Trabajar en la otra cosa importante Es en el apoyo a las mujeres En la equidad de género Las mujeres es un sector que también ha sido Ha sido rezagado Y que lo tenemos ahí No vamos a meternos en más cosas Porque aparte el tiempo es muy corto No podemos engañar a la población Que traen en los trípticos Que se ve de los candidatos 10 o 20 o hasta 20 o hasta 30 propuestas Cuando sabemos que eso no es cierto ¿Qué queremos? Que la gente viva con un poquito mejor de la vida En eso vamos a legislar Pero una ley que realmente a usted Le sea palpable Que realmente le sirva Leyes que sacan por ahí Que si en las escuelas no se pagan Y en todas las escuelas cobran Que si 140 años en la De secuestradores A mí que me interesa tener 140 años Primero nadie los vive, ¿no? ¿Sí? 140 años O sea, leyes de burla ¿Sí? Leyes de burla Que están haciendo O sea, leyes de burla ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí? 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 ¿Sí?